bienvenidos a un nuevo vídeo de la voz y traemos la noticia del día dice los demócratas persiguen ambiciosos cambios de inmigración en el plan de infraestructura de 3.5 billones aún no está claro qué cambios quieren hacer pero estos cambios incluyen a los trabajadores esenciales agrícolas tps y daca y por supuesto lo mejor de todo es que esto lo pueden hacer sin el apoyo republicano pero antes de ser tan sensacionalistas como otros canales de youtube que ya están diciendo que esto es un hecho hay varios demócratas que no están de acuerdo y para caer en la realidad también tenemos que decir que hay varios republicanos que apoyan esto y ahí puede estar la diferencia en que esta propuesta se pueda volver una realidad la importancia de hacer estos vídeos o de que usted vea este vídeo es de que se informe de la forma correcta youtube está infestado de personas sensacionalistas que ofrecen servicios otros ponen a bailar cha 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 con tal de que usted pierda su tiempo viendo estos vídeos volviendo al tema los republicanos vuelven a insistir que quieren más seguridad en la frontera una ley más estricta para la frontera que ahora apliquen como es que deporten a muchas personas mientras los senadores y congresistas demócratas quieren impulsar la reforma migratoria y quizás esta es la última o mejor dicho la única oportunidad que tengan de hacerlo para que se haga realidad voy a hacer un pequeñísimo resumen para los que no mucho me comprendieron hay muchos senadores y congresistas demócratas que apoyan esto de la reforma migratoria en el plan de infraestructura pero también hay muchos senadores demócratas que no lo apoyan y lo mismo pasa con los republicanos algunos lo apoyan y otros no y ahí es donde quizás se dé la oportunidad de que esto pase y ahora la pregunta es quiénes realmente se van a beneficiar de esto antes que nada los primeros en beneficiarse va a ser el gobierno de eeuu imaginemos 6 millones de personas que es lo que ellos estiman que van a aprobar si se diera una reforma migratoria por multas de 5 mil dólares o mil dólares en procesos migratorios esto en poquísimas palabras es un buen dinerito para el gobierno y sé que mucha gente va a decir que más da cuánto gane el gobierno con tal de que estemos legales y en efecto tienen razón pero nunca han publicado cuánto daca ha generado en dinero para el gobierno pero vamos al tema que más les interesa quiénes de las personas inmigrantes sin documentos o con documentos actualmente se van a beneficiar mi intención no es ser un agua fiestas la intención es que veamos la realidad esto fue lo que dijo el señor menéndez dijo residencias para ciertos soñadores trabajadores agrícolas trabajadores esenciales y personas en estatus de protección temporal tps también dijo y agregó que el objetivo es hacer lo más expansivos que puedan la reforma migratoria pero ojo con esto que voy a decir ahora mismo o mejor dicho todo oído porque este canal es la voz suscríbase es completamente gratis una fuente familiarizada con el proceso dijo que el parlamentario puede limitar el tamaño y el alcance de cuántos inmigrantes puede llegar la ley pero los demócratas están decididos a cubrir al menos algunos grupos y los grupos son los que ya mencionamos y por supuesto definir qué trabajadores califican como esenciales por lo mismo esto se queda siempre en les damos esto pero les quitamos esto hacemos esta ley pero les quitamos esto aprobamos cierta ley como lo que es el plan de infraestructura pero quitamos esto entonces no específicamente lo que los senadores digan es lo que se va a hacer pero vuelvo a decir al final lo que den es bueno y eso es todo lo de la noticia en poquísimas palabras nuevamente un mini resumen hay mucho más posibilidades ahora en estas fechas esta noticia que si pase una reforma migratoria pero sólo para los grupos de esenciales que aún no sabemos quiénes son tps daca y el sector agrícola y de mi parte sólo quiero opinar que imaginen este escenario una madre que no hace impuestos que su esposo no hace impuestos pero su esposo trabajaba en una granja de pollos pelando pollos partiendo pollos es un ejemplo nada más él era un trabajador esencial porque estaba procesando comida para todas las personas que estaban en casa durante la pandemia pero si ellos no hacen impuestos como vas a ver el gobierno que eran esenciales y respuestas para este ejemplo aún nadie se las puede dar ni un abogado ni una persona que llene papeles en ningún notario ni nadie que le ofrezca un servicio actualmente de asesoría porque aún no hay nada escrito y vuelvo a decir esto porque muchas personas están diciendo oye vi un canal de youtube que me recomienda a una persona para que empiece ya mi proceso aún no hay nada escrito aún no hay nada que sea ley sólo propuestas sólo palabras por favor no se deje engañar de todas estas personas espero que no se hayan aburrido con este vídeo y nos vemos hasta la próxima